¿Qué datos puede obtener el entrenador de una filmación en alta velocidad? Hemos ido repasando aspectos o analizando pruebas concretas que se están celebrando en grandes campeonatos actualmente e intentando sacar una serie de datos que vayan más allá que la mera impresión estética o técnica a simple vista. En este caso, ahora toco el turno de la final de 200 metros lisos del Jogs del Mediterráneo que se celebraron en Tarragona a finales de junio de este año 2018. Los aspectos que vamos a intentar valorar, teniendo en cuenta que son filmaciones hechas desde la grada y que no son las óptimas, puesto que hay atletas que se han podido tomar perfectamente las imágenes aproximadamente en sobre los 140-160 metros de carrera, pero habían otros atletas que estaban tapados por sus compañeros de final y entonces se les ha tenido que tomar en situaciones que apenas se les ve, por ejemplo, que solo se ven los pies al que corría por la calle 1 y ha sido en el metro aproximadamente cuando llegaba a 110 metros y el de la calle 8 no lo hemos podido tomar hasta prácticamente entrando en meta, hacia los 160-170-180 metros. Visto esto, otro elemento es que no podemos calcular la velocidad a la equiva en el momento de la filmación porque no teníamos referencias de espacio. Para saber la velocidad sí que podemos, con el programa, tener tiempo, pero si no hemos marcado la pista unas referencias muy concretas, no sabemos el espacio que hay, por lo tanto no podemos tomar la velocidad. Lo que sí que hemos podido sacar es factores que pueden ser determinantes. Hemos visto el tiempo de reacción y el tiempo realizado al final en la carrera, que esto ya nos lo da la organización en los resultados oficiales. Además hemos tomado básicamente dos datos, el tiempo de contacto del pie en el suelo y el tiempo que está en el aire el corredor. Estos varían en cada corredor. Esto nos permite obtener dos datos complementarios. Uno es la frecuencia, es decir, a cuántos pasos da por segundo. Y otro dado que es menos conocido, que es el índice de Kundesov. Es la relación que existe entre el tiempo de contacto del pie en el suelo y el tiempo de vuelo. Como vamos a ver al final, analizando los resultados, sin hacer grandes estudios estadísticos, simplemente lo que puede ver un entrenador, que es muy significativo este índice de Kundesov, es decir, la relación entre el tiempo de vuelo y el tiempo de contacto, por cuanto a mejor marca, excepto un par de excepciones que se alterarían las posiciones, el índice, el resultado, es más alto. Y sin más, vamos a ir analizando, y hemos visto un par de veces la carrera completa, vamos a ir analizando atleta por atleta. Gracias. 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 En el cuadro podemos comparar las dos columnas en rojo. Vemos la marca, por orden de los declasificados, en la segunda columna, y a la derecha, también en rojo, el índice de Kundesov, es decir, la relación que hay entre el tiempo que está el corredor en el aire dividido por el tiempo que está el pie en contacto en el suelo en cada paso. Vemos que hay una relación bastante directa entre este índice y el resultado obtenido. Por el contrario, si comparamos la marca con el tiempo de reacción, con el tiempo de contacto con el suelo, o incluso con la frecuencia, no hay una relación tan evidente. De todas formas, esto requeriría hacer con una población de atletas mayor y dándole un tratamiento estadístico riguroso. Aquí, como vengo diciendo en estos comentarios, en estos pequeños estudios, solamente muestro las posibilidades que tenemos los entrenadores con el conocimiento de un entrenador medio para poder sacar conclusiones. Evidentemente que científicos, estadísticos, biomecánicos, podrían extraer muchísimas más conclusiones. Gracias. Gracias. Gracias.